Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video en el que hoy voy a empezar a preparar las germinaciones de tomates, de chiles, de algunos pimientos para la primavera. Estoy empezando con estos porque en mi opinión son los que más tardan en crecer. Quiero empezar a prepararlos para que a finales de febrero, inicios de marzo, que ya no hay heladas, estén listos. Entonces, voy a comenzar utilizando el método de germinación de platito. Una vez que vea que estas están germinadas, las vamos a pasar a una macetita, pero eso será para otro video. Y sin más, comencemos. Esta servilletita voy a hacer sacarlas de su sobrecito. Y aquí, como pueden ver, tengo tres variedades de tomates. Tengo esta, que aquí donde yo vivo se le denomina jitomate bola. Es un jitomate completamente redondo, grande, como de este tamaño, del tamaño de la palma de la mano. Y son estas semillitas. Tengo el tomate que aquí se le denomina el jitomate común o el tomate normal. Que es un jitomatito así alargadito, no es muy ancho. Y pues es una variedad nativa de aquí donde yo vivo. Extraje las semillitas de un tomate yo misma. Y tengo este de Baker Creek. Es Easy's Candy Cherry. Y estas son las semillitas que voy a poner aquí. Bien, ¿por qué ponemos estas semillitas? En una servilleta, en un platito. Bien. Yo lo vi esto en un video de la Winnie. Donde ella explica a detalle el crecimiento de los tomates. Porque puede funcionar para empezar los almacigos. Y en resumidas cuentas, pues para empezarles un ambiente húmedo, controlado, poder ver su crecimiento. Y una vez que estas nos aseguremos de que germinan, poder pasar estas semillitas ya con raíz a una macetita. Una vez ya que están nuestras semillitas aquí, lo que hay que hacer es ponerlas en una bolsita plástica. Yo no les pongo en lo particular alguna ventilación, le hago algún hoyito ni nada de eso. Yo quiero que se encierre bien el calor. Pues donde yo vivo estamos en pleno invierno. Y quiero empezar esto porque la temporada pasada empecé demasiado tarde. Muy bien, ya que tengo todas estas semillitas en el platito, lo que voy a hacer es intentar retirarles el aire. Así, para que ya estos no se muevan. Y lo que voy a hacer con esto es llevarlo a un lugar calientito dentro de la casa, cerca de una ventana. Para que puedan empezar su ciclo y posteriormente trasplantarlos a una macetita y poder cuidar de ellos de una mejor manera. Ahora, lo que me queda hacer en el jardín simplemente, pues en este pequeño huertito que tengo, es regar. Pero no antes sin poner este rabanito que tomé, lo compré en la tienda. Y lo que voy a hacer es intentar que me desemille. Como pueden ver ya tiene bastantitas hojas, por ahí lleva unas raícitas hermosas. Y lo que voy a hacer va a ser pasarlo a tierra. Y para ello pues lo que voy a hacer aquí es un pequeño agujero. Siempre planto de este lado de la maceta, como pueden ver aquí, más que allá. Porque aquí es donde da bastante sol. En esta época de invierno solamente le da sol. Pues en esta época de invierno solo le da sol a la maceta, al maceto huerto, de la mitad hacia acá. Entonces, pues como quiero sacar de aquí semillitas, lo que voy a hacer es ponerlo a pleno sol para que se vaya a semilla más pronto, más rápido. Esta tierra está recién abonada. Yo creo que con esto será suficiente para ponerlo y empezar a acomodarlo. Con una mano es un poco difícil, pero se logró. Ahí quedó. La tierra en fondo está húmeda, no está encharcada. Es fácil de mover, como pueden ver. Entonces lo que voy a hacer es ir acomodando aquí estos restos de poda que tengo como acolchado para que la humedad no se evapore tan rápido. Y voy a acomodarlo en el lugar que estaba para que pueda empezar a desarrollarse de mejor manera. Y pues esta agua que tenía vamos a usarla como primer riego para que no se sienta un shock por el trasplante.